Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos Letal sin testigos Hoy prometimos en alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que le soñé Ayer 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 Nos desgarramos de placer En un abrazo Y se quedó Nos juramos Letal sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos Comprometimos El alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Y no me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Y no me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Te amé